Bien agradecido de estar aquí, realmente junto, somos la salsa, creo que le digo un fuerte aplauso a Joseito Ruy, por favor. Joseito se dio la tarea de juntar a esta generación de salseros, no es la nueva generación, ok, es la generación y ahora de salseros, para que tengan claro que eso es lo que es, así que... Si no fuera por esta cosita, si no fuera por estos momentos, el sentido de mi herida brinda, si no somos un hilo de los sentimientos, no te gusta de todo esto, mi niña, sabes todo lo que te vengo de nuevo, Señorito me tira, princesa, mejor te lo dejo, lo dejo y lo siento, tal como que sí nunca me den, pero tampoco se lo変ó para mejor me hiciste, nunca poco soy un puente de su contracto, me tFS en el ofreícula con el perdón, No, 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 no me adivorente Eso lo que no le dé la noche, una noche con ar Nada sonido de volante No, 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 no me adivorente Eso lo que no le dé la noche, una noche con ar No, 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 no. Bola, no, 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 no. Mando al gozo amanecer, marolero. Donar son amigas que me pico. Quiero mi interés en el sincero. Dime amorado, contigo el distinto. El pasado es tan solo pasado, no te fales, no te pongas en sedia De arena de muertos al costo, yo no vivo en tu reta tierra Tal vez en un vestido que vaya, vaya con el sol, pero no para menos posible Yo tampoco soy lo que puse, soy querido, que te quiero decir, yo me voy a hacer Porque yo me todo loco, soy un objetivo, pero a la que también me lo tengo en sol Ay, 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 mira, según tu�y ni mucho que me te pasa a querer Sobre mis intenciones, yo me quito aquí las omen No, 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 yo lo debo verte El pasado es tan solo de tapar más en toda noche a morir Y tu fuera mi vida, de tu amor Ay, 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 mira, según tu�y ni mucho que me parena Sobre mis intenciones, yo me quito a tus corazones No, 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 no daño Ya solo que no puedo el pena dar una noche con antep Una florita de amor Y para vos, alabora, no me sorprendí No hay curiosas que sin notar que yo tengo que justin Pero tú este me odio, 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 que soy de amor ¡Vaya! No, 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 no quiero dar que Escúchalo, mire, no te voy a devorarte Es tu mamá de ser bandolero, pero contigo no era mi fielo No te voy a devorarte No te voy a devorarte Esta noche te lo digo Que después de ti yo te voy a ganar No te voy a devorarte No te voy a devorarte Y ahora te voy a disimularlo Que tú me estás nunca olvido No te voy a devorarte No te voy a devorarte No te voy a devorarte Que después de ti yo te voy a devorarte Y ahora te voy a devorarte ¡Adiós! 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 ¡Adiós!